Muy buenas tardes, pues los ciudadanos del barrio Aguas Claras se mostraron indignados por una situación que desde la noche anterior estaban viviendo el transformador que suministra luz, energía, todo este sector tuvo una falla la noche anterior. 18 horas aproximadamente estos ciudadanos con el calor que está padeciendo la ciudad el día de hoy duraron sin el fluido eléctrico. Dormir en el patio, llevamos desde las 9.40 de la noche sin luz y lo que más nos tiene molestos, indignados es lo indolientes que son en las electrificadoras de Santander, que ya no es electrificadoras de Santander porque uno llama y nos atienden es por allá en Medellín. Hasta donde me enteré, el reporte se hizo a las 9.40 de la noche y ni siquiera lo habían pasado a las 3 de la tarde, ni siquiera estaba el reporte en Bucaramanga y Bucaramanga lo tiene que reportar Disca Barranca. Entonces llevamos 18 horas sin luz, no es la primera vez que tenemos el problema acá en el barrio de que se nos va la luz porque los pegues quedan mal, la red aparentemente es nueva, pero hace unos 6, 7 meses nos ocurrió lo mismo. Los afectados aseguran que llevan años padeciendo esta situación y que en repetidas oportunidades han acudido a la empresa encargada de la prestación del servicio pero que hasta el momento no les han dado una solución definitiva a esta problemática. En el día de ayer reportaron 44 grados de temperatura, anoche se llamó a las 9.40 de la noche y esta es la hora y hay viviendas que están sin energía y estamos en más de 42 grados centígrados, pero la electrificadora hasta ahorita nos dice que pudieron conseguir recursos y hasta ahorita están llegando. Pero roguémosle a Dios que hagan la intervención de manera correcta y definitiva porque es que cada rato vienen y hacen un paliativo y nos dejan en la misma situación. En el momento en el que en las noticias se estaba haciendo el informe de esta situación que pasó, la comunidad del barrio Aguas Claras llegó a una cuadrilla de la electrificadora de Santander a realizar los trabajos para que esta comunidad por fin luego de 18 horas pueda tener el servicio de energía a nosotros, por supuesto. Mañana estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 12 en punto del mediodía y buscando la contraparte también de esta información. Esto por el momento, soy Zulayu Cruz, continúen ustedes comandes del estudio.